Hacer agricultura moderna usando cantidades mínimas de agua y mucha inteligencia, en pleno desierto, es posible. Así lo ha demostrado la empresa SQM que, en el marco de su programa de responsabilidad social, ha desarrollado un invernadero con alta tecnología aplicada en el sector de la Tirana. Esta semana un grupo de agricultores de la provincia de El Tamarugal tuvo la oportunidad de conocerlo, al término de un taller de sustentabilidad agrícola que incorporó una visita a estas instalaciones como cierre del proyecto. Nosotros estamos en el término del proyecto y realizamos un seminario que consta de dos días. Ayer fue el primer día y un día cerramos con una salida de terreno, que acá nos invitaron a SQM, gentilmente, a hacer parte de revisar sus instalaciones. Está dentro del convenio que nosotros tenemos que recibir a la comunidad, demostrarles esta nueva tecnología para producir alimento y, obviamente, enseñarles con capacitaciones. Así que nosotros esta actividad la estamos haciendo periódicamente. A través de un convenio suscrito por la empresa SQM con el municipio de Pozo Almonte, se ha logrado desarrollar este proyecto y ahora comienza la etapa de capacitación de los agricultores. En septiembre inauguramos, lo entregamos a la municipalidad y ellos van a formar una corporación para manejar este centro productivo y por el mientras nosotros lo estamos administrando y llevando a cabo el compromiso que tenemos con el municipio de capacitar a la gente. Me encuentro que es muy, muy, muy educativo para nosotros porque no conocíamos este tipo de cultivo. Se puede, cuando hay voluntad, el hombre puede hacer de todo. Si dicen que llegamos a la luna, podemos hacer este tipo de agricultura. Y lo otro que yo haría es difundir más entre los agricultores de otras comunas lo que hace esta empresa, por ejemplo. El invernadero ha sido desarrollado especialmente para este territorio y este clima, lo que permite enfrentar la alta radiación de nuestro desierto en forma óptima. Este invernadero es automático, tiene un techo fuera del invernadero, es algo inédito. En otro lado no hay, los techos están al interior, ya, pero sin embargo los ventilamos y producimos alguna circulación de aire que refigiera el invernadero y los permite bajar un ahorro de energía bastante importante en los extractores que tenemos. Estamos acá en el invernadero con un área de investigación, donde principalmente es para esto, para que vengan los agricultores de la comuna, para que vean cómo se pueden dar diferentes productos que ellos no conocen y que sí se puede sacar una hortaliza, un morrón, sí se puede sacar una frutilla en estas condiciones de acá desérticas. Para nosotros, bueno, igual es, de alguna forma sorprende ver este grado de tecnología metida en un invernadero. Encontramos que es una idea súper buena, los agricultores hoy en día se dan con una sensación súper agradable de que las cosas se pueden lograr. El grupo que terminó su capacitación con esta salida a terreno quedó gratamente sorprendido con lo visto en este invernadero y además entusiasmado con la idea de replicar esta iniciativa en otros lugares de la región. La primera vez que lo veo es que nosotros estamos acostumbrados a nuestra chacra, a nuestra siembra tradicional, a aguas, lo que es. Pero es muy interesante tener acá, es aprender así. Ver cosas nuevas porque uno tiene que... Ahora me anoté para aprender, para tomar un curso. Sí, está muy bueno. ¿Se le ha hidroponido usted o no? No. Tener otra idea no es malo para mí. Aprender otra cosa diferente y que sea rápido y que puedan, como dijo acá el instructor, que se dan todas las plantas y que es más fabuloso hacer algo pequeño y para sostener a la propia familia. Pimientos, ajíes, sandías y hasta arándanos, además de una serie de variedades de lechugas, reverdecen la pampa del Tamarugal gracias a este proyecto de innovación agrícola. Principalmente el cultivo hidropónico que se está realizando acá se llama de mesa de raíz flotante. Es una innovación dentro del área hidropónica porque principalmente lo que hacemos es aumentar la producción de lechugas en una menor superficie. Ya en los próximos días iniciamos los primeros cursos de capacitación. Hasta el momento lo hemos centrado en recibir. Tenemos muchas visitas, como ustedes ven ahora, una buena cantidad y hemos recibido estudiantes y todo lo demás. Hay mucho interés y los parece. Así que estamos muy contentos con lo que hemos tenido hasta el momento. Además de quienes terminaron el curso de sustentabilidad agrícola, las posibilidades se abren ahora a otros agricultores de la provincia de El Tamarugal quienes darán sus primeros pasos en la hidroponía de la mano de la Municipalidad de Pozo Almonte y SQM. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!